Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos dorados de pollo con consomé con unas patitas de pollo, esta receta de la abuela está bien sabrosa y es muy fácil para que la prepares en tu casa, no te la pierdas, comenzamos. Estaremos utilizando un cuarto de manojo de cilantro fresco, una rama de apio cortada en unos trocitos, una zanahoria grande en trozos, dos tomates o jitomates, los vamos a cortar por la mitad, ocuparemos una calabaza mexicana o calabaza italiana, la que tu prefieras. Estaremos utilizando unas 10 patitas de pollo que le van a dar muchísimo sabor y tu consomé te va a quedar bien rico y bien nutritivo, como puedes ver estas patitas ya no tienen el pellejo que viene encima, ya vienen muy limpiecitas, pero es muy fácil quitarlo, solo lo pones a fuego directo en la flama y lo empiezas a despellejar. Estaremos utilizando 2 libras y media de pechuga de pollo sin piel, estas las vamos a ocupar para rellenar nuestros tacos o nuestras flautas. Y para darle aún más sabor a nuestro consomé, vamos a estar utilizando 2 alitas de pollo, estas le van a dar un riquísimo sabor a nuestro consomé y te va a quedar bien sabroso. Y a continuación, mira, con ayuda de un machete, cuchillo, con tijeras de cocina, le vamos a cortar las uñas a las patitas de pollo. Y aquí no le trae grandes recuerdos cuando su mamá o su abuela preparaba un caldito o una sopita con patitas de pollo, bien nutritivas, llenas de colágeno. Por eso tenemos unos huesos bien fuertes. En una olla con 3 litros de agua a fuego medio, vamos a poner a cocer a las pechugas de pollo. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción. Agregamos las alitas, agregamos las patitas de pollo, le ponemos media cebolla, 3 dientes de ajo un poquito triturados, le ponemos sal al gusto, tapamos y cocinamos por 20 minutos. Después de 20 minutos, le vamos a estar agregando la zanahoria, el apio y los 2 tomates o jitomates que hemos cortado por la mitad. Y este consomé te va a quedar bien sabroso y tus taquitos dorados van a ser una verdadera delicia. Tapamos y cocinamos por 10 minutos más. Después de ese tiempo, destapamos y ahora le vamos a estar agregando la calabacita en trocitos. Y finalmente le agregamos el cilantro fresco, mezclamos todo y esto lo vamos a estar cocinando por unos 10 a 15 minutos a fuego muy bajito. Recuerda que la calabacita tiende a deshacerse, por eso la estamos dejando hasta el final. Prepara estos deliciosos tacos dorados que están bien ricos. Después de 15 minutos a fuego muy bajito, ya nuestra carne está bien cocida, nuestro consomé está bien sazonado, en este momento lo probamos de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Y sacamos la pechuga de pollo para que se enfríe y la podamos desmenuzar y podamos hacer nuestros deliciosos tacos o nuestras flautas de pollo, una receta que está bien sabrosa y es muy fácil para que la prepares. Y una vez que nuestro pollo ya está frío, lo vamos a empezar a desmenuzar de esta manera, puedes ayudarte con un tenedor, puedes ayudarte con el batidor eléctrico, con tus manos, con lo que tú prefieras, vamos a deshebrar este delicioso pollo. Una vez que tenemos el pollo ya todo bien deshebrado, vamos a empezar a hacer nuestras flautas, mira aquí tengo ya las tortillas de molino, las vamos a suavizar un poco en el macroway o en el horno de microondas y una vez que la tortilla ya está suavecita para que no se nos vaya a romper, vamos a empezar a rellenar nuestros tacos de esta forma, le ponemos un poco de pollo deshebrado y empezamos a enrollar nuestros tacos o nuestras flautas, le ponemos un palillo, pero también puedes dejarla así si tú gustas freírla de esta manera, bien puedes hacerlo. Le atravesamos el palillo, te invito a que te suscribas al canal, el sabor latino canal de recetas fáciles, hacemos el otro taco, lo enrollamos y ahora si mira vamos a juntar los dos tacos, las dos orillas van hacia adentro y una vez que tengamos todos nuestros tacos listos, los vamos a freír en una fritura profunda a fuego medio con bastante aceite, una vez que el aceite está calientito agregamos los tacos, los vamos a hacer en partes, no podemos freír todos los tacos juntos porque pues no nos cabe. Cuando tú veas que tus taquitos van cambiando de color y se van friendo, los vamos a ir volteando, este proceso dura como alrededor de un minuto y medio aproximadamente de cada lado, cuidando siempre la temperatura de la estufa para que el aceite pues no esté muy caliente y empiece a brincar. Y una vez que los taquitos ya están dorados por ambos lados, cuando veas que cambiaron su color de un blanco a un bronceado muy bonito, quiere decir que tus taquitos ya están listos, los vamos a escurrir, los vamos a poner aparte en un traste con papel absorbente o servituallas para que absorba todo el aceite que los taquitos puedan tener. Y mira, no le tengas miedo al aceite, cuando has visto tú que un taquero o una persona que vende flautas va a estar friendo con poquito aceite, tú ponle bastante aceite para que queden bien doraditos, mira nada más, una delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y a continuación servimos nuestro delicioso consomé de pollo, le ponemos un poquito de verdura y mira nada más, le ponemos la estrella oficial que es la patita de pollo que le da un sabor y lo llena de nutrientes a este consomé, agregamos los taquitos, les he retirado el palillo y decoramos con lechuga fresca recién cortadita, cebollita morada cortada en julianas o en rebanadas, le ponemos jitomate o tomate rojo, unos rábanos que no pueden faltar, la crema de tu preferencia, crema mexicana, crema salvadoreña, syrup cream, la crema que más te guste, le ponemos queso rallado que le da un sabor delicioso y no puede haber tacos sin una buena salsa, le ponemos la salsita verde o la salsita de tu preferencia, la que más te guste y mira nada más esos taquitos están bien doraditos, y con su permiso mi gente bonita disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta, con esta patita de pollo esta receta y este consomé están bien ricos y llenos de nutrientes, mientras recuerdos de mi infancia, cuando mi madre nos preparaba unos deliciosos tacos dorados y le ponía las patitas de pollo, era un verdadero manjar, y hoy te la comparto para que la disfrutes y consientas a toda tu familia, con esta receta puedes alcanzar hasta para unas 10 a 15 personas, mira nada más una verdadera delicia para disfrutar en un buen fin de semana, en un evento especial que tengas o simplemente para un buen antojo. Y el que no quiera los taquitos dentro del consomé, pues se los servimos aparte, aquí no hay ningún problema, al cliente lo que pida. Y bueno mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos tacos dorados o flautas de pollo doraditas, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video, cuídate y protege a toda tu familia, comparte esta deliciosa receta para poder llegar a más personas, disfruta.